Aunque no quieras, yo he de seguirte Por donde vayas, porque me llevas Dentro de tu alma como un tatuaje No te salvas de mis recuerdos si estás viviendo Encadenada siempre a los besos de nuestras noches Nuestro romance fue tan divino como un milagro Que sin pensarlo, los dos vivimos intensamente No es de apartarme de tu memoria Ni un solo instante Porque me llevas dentro de tu alma Como un tatuaje Nuestro romance fue tan divino como un milagro Que sin pensarlo, los dos vivimos intensamente No es de apartarme de tu memoria Ni un solo instante Porque me llevas dentro de tu alma Como un tatuaje Ni un solo instante Ajávere Ajá väldigt Ajáverte 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 Gracias por ver el video.